La Paz y el Sosiego 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 El Sosiego La Paz y 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 el Sosiego Gente anciana, quiero ver a los jóvenes que se marcharon de mi casa muy jóvenes, pero les doy mi palabra, que como que estoy aquí, estoy deseando ver un trono, un trono a lo lejos, con una mano que se levantará y veré que está abierta, y ahí me daré cuenta que iré donde todo empezó. Porque el cielo sin él deja de ser cielo. Pero voy a decir algo y espero que digan amén, todavía hay esperanza. Si has venido a encontrarte con el David Ocharcuaga, león de Filadelfia, si has venido a encontrarte con José Manuel Giles, una bote increíble, si has venido a encontrarte con Gira, la unción de Portugal, si has venido a escuchar a este loco que no para, que tiene el baile Sampito, has venido a pasar una tarde bonita, ¡sí! Pero hoy Dios puede cambiar tu vida, porque todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, todavía hay solución, para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía hay solución, todavía hay solución, todavía hay solución, para todo el que se acerca, en Cristo está la salvación. Todavía hay solución, todavía hay solución, todavía hay solución, todavía hay solución, todavía hay solución. Acompáñenme este minuto que yo ya acabo, que si no me encano y no dejo subir a nadie. Una vez más hay más gente aquí que quiere decir Todavía 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 ¿Le quieres aplaudir un minuto a él? ¡Ah! Si ese aplauso es para él, palabra de honor, que tiene que aplaudir usted hasta que se canse. ¡Ay! ¡Qué alegría! ¡Está aquí el Señor! Si le salvó, si le dio la vida Ese aplauso es para él, palabra de honor Hay más gente aquí Qué alegría ver gente quebrantada aplaudiendo Qué alegría ver gente que está adorando ¡Gracias! Gracias Acabo así, ¿vale? Acabo así No sé cómo has venido pero tengo una noticia Que si no la cantara me marchaba para Bilbao Muy mal, muy mal, muy mal Cerca de ti Jesús está Cerca de ti De mí Aarón, sí Y aunque no hay respuesta Sigue cuidando de ti Cerca de ti Jesús está Cerca de ti Y aunque no hay respuesta Sigue cuidando de ti Acabo así, ¿cuántos quieren el Salmo 23? Que obvas tu pastor Y nada te faltará Y nada te faltará En lugares delicados pastos te hará descansar Junto a aguas de reposo Él te va a pastorear Él te guiará Él te sostendrá Y no te va a pastorear Y no te va a pastorear Hasta el fin del mundo El Señor con nosotros va a estar Te digo no te rindas No desmayes No desistas Escucha Cerca de ti Jesús está Cerca de ti Jesús está Cerca de ti Levanta tus manos y adorale Que no hay respuesta Sigue cuidando de ti Acabo así La última visita o penúltima Nunca me gusta decir la última La penúltima visita que Dios me regala Ya hasta el año que viene Si Dios lo permite Les deseo todo Lo mejor que quiero para mí Para sus casas también Pero ¿Cuántos camela da el que tienen al lado? ¿Cuántos le quieren? ¿Le pones la mano en el hombro? Se va a parar la música y le dices al día al lado Cerca de ti Jesús está Cerca de ti Hay más gente en la grada que no está cantando Y aunque no ayer No me dejan bajarme Válgame Dios Dile al de al lado Cerca de ti Acabo así Lo repito que me encanta decir Cerca de ti Jesús está cerca de ti Terca de ti Jesús está cerca de ti Muy cerca, muy cerca No te dejes derrumbar y caer Cerca de ti Cerca de ti ¿Cuántos creen que Dios está cerca? Levanta tus manos ahora Que adora, 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 adora Adora, 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 adora Adora, 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 adora Adora, adora, adora Que Dios les bendiga un montón Tres montones Que Dios les bendiga sus casas Les deseo una salida de año gloriosa Y una entrada aún mejor Que Dios les bendiga un montón Adora, 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 adora